Gracias, señor presidente. Mire, señor diputado, el que posiblemente escribe y no lee es usted. Yo voy leyendo toda mi vida por razón de mi profesión como letrado de una administración pública y funcionario público. Y le puedo decir que la... Y así será. Sí, dióme. Un segundo, que le den sonido. Sí. Señor presidente, en relación al artículo 72.1, en relación a observancia del reglamento, simplemente quiero que quede constancia... Un segundo, un segundo. Le voy a dar la palabra, pero le ruego que se ciñe exactamente a la alusión que le han dicho y no extienda en ningún caso nada más que eso. Muy agradecido, señor presidente. Simplemente que quede constancia que la señora Meloni no es Navarra. Lo digo porque como aquí se llama al orden cuando no se va el tema... Gracias por su... Muchas gracias. Eso no es una alusión, señoría. Le agradezco la aportación. Siéntese. Continuamos con el debate. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Beltrán Villalba. Es importante que se tenga en cuenta en este momento en que vivimos. Señora ministra, ¿dónde está esa transparencia? Una vez más, opacidad, opacidad y opacidad. Mire, son el gobierno más opaco de la historia democrática española. Y no es de recibo... Y no es de recibo que los miembros del Congreso de los Diputados ignoremos los trucos, las trampas y algunas falsedades que contiene la ley cuya modificación hoy debatimos. Señora ministra, nosotros queremos luz donde ustedes quieren oscuridad. Señorías, por esta nueva modificación del Convenio Económico con Navarra, y es la sexta, ya lo ha dicho la señora ministra, el gobierno delega a la comunidad foral nuevas potestades en materia tributaria, ampliando de diversas maneras los supuestos que recaen bajo su competencia, algunos tan relevantes como permitir a la región gestionar el IVA sobre el comercio electrónico y las llamadas tasas Tobin y Google. Con ello, el gobierno no hace sino ahondar en las graves asimetrías existentes entre el régimen común y el régimen foral, que implican a su vez notables desigualdades entre los españoles y otorgan privilegios financieros injustificados para aquellos sometidos al régimen foral. Frente a ello, Vox propone un Estado al servicio de la unidad de España, en el que no haya diferencias entre regiones y entre españoles en función del lugar en el que residan o trabajen. Al contrario, es necesario fortalecer los vínculos entre españoles y garantizar la igualdad entre ellos, con el fin de asegurar la prosperidad, la convivencia y el bienestar de nuestra patria, y de conseguir un Estado moderno en el que no existan 18 ordenamientos jurídicos distintos. Es evidente que la pervivencia de alegados derechos históricos regionales, amparados en la disposición adicional primera de la Constitución, se traduce en la existencia de un peculiar régimen fiscal que no hace sino profundizar en la desigualdad entre los españoles. Por ello, es necesario suprimir privilegios legales como el constituido por el Convenio Económico, lo que en el presente caso comporta oponerse a la tramitación de este proyecto de ley que postula su actualización. Señorías, el proyecto de ley es, además, una muestra más de la incoherencia que caracteriza a la izquierda española. La actual ministra de Hacienda y Función Pública, doña María Jesús Montero, solicitó en noviembre de 2017 al entonces ministro señor Montoro, cuando ella era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, que acabara con los privilegios forales y le exigía literalmente lo siguiente, abordar un recálculo del cupo vasco y de la aportación navarra a fin de que el reconocimiento de sus derechos forales no se traduzcan en privilegios financieros injustificados. Evidentemente, la petición de la hoy ministra no contemplaba que el futuro gobierno de su partido descansase en el PNV y en EH Bildu. Por otro lado, Alain Cuenca, director general del Instituto de Estudios Fiscales y secretario del Comité de Expertos para la Reforma Fiscal, ya en 2017 denunció ante el defensor del pueblo la inconstitucionalidad del sistema y manifestó literalmente lo siguiente, el cálculo del cupo vasco presenta errores, incorrecciones y datos inventados y permite que el País Vasco y también Navarra reciban dinero del resto de España. Señorías, el artículo 31 de la Constitución Española preceptúa que todos los españoles contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Esta igualdad debe ser interpretada en consonancia con lo dispuesto en el artículo 14, a cuyo tenor los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y en el artículo 139, según el cual, todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Junto con el principio de igualdad junto con el principio de igualdad entre todos los españoles, el principio de solidaridad interterritorial recogido en el artículo 138 de la Constitución exige del Estado que garantice un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, lo que supone que las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. Pues bien, tales normas se excepcionan para las provincias vascas y Navarra con la disposición adicional primera de la Constitución, una auténtica ley especial sin parangón en el derecho comparado a cuyo tenor la Constitución ampara y respeta los llamados derechos históricos de los territorios forales. En definitiva, un Estado moderno necesita estar al servicio de la unidad y la igualdad. No han de caber en él regímenes fiscales diferentes para las distintas regiones que, amparados en un supuesto origen histórico, perpetúan desigualdades entre españoles, destituyan la unidad nacional y convierten a unos españoles en mejores que otros por haber nacido en una u otra región. Así, Vox entiende que la igualdad entre los españoles y la unidad nacional hace necesario oponerse a este régimen y a cualquiera de sus renovaciones. En mérito a los puestos, solicitamos la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley objeto de la presente enmienda. Concluyo ya, señor presidente. Gracias a Dios, en España como en Europa es el tiempo de los patriotas. Nada más y muchas gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Mire, señor diputado, el que posiblemente escribe y no lee es usted. Yo voy leyendo toda mi vida por razón de mi profesión como letrado de una Administración pública y funcionario público. Y le puedo decir que la enmienda a la totalidad pues no tiene nada que pueda ser reprochable en el sentido que ha dicho usted que no se ha llegado a llamar xenófobos y no sé qué historias, que no sé qué tenía que ver con el tema del Convenio Navarro. Mire, aquí de lo que se trata es de la desigualdad real que hay. Hay unas comunidades autónomas que están sometidas a un régimen común que es el Estado el que dicta los límites tanto en tributos cedidos como en propios, hasta dónde pueden llegar. Y hay dos autonomías que tienen un sistema propio en el que hay opacidad, en el que no sabemos cómo se calcula el cupo vasco y no sabemos cómo se calcula la aportación a barra. Y cuando la señora ministra era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, le decía al señor Montoro que producía desigualdad. Y le decía al señor Montoro que no podía haber esa opacidad en el cálculo del cupo vasco y de la aportación a barra. Claro, es muy fácil. Cuando se está en una autonomía donde estás viendo que hay desigualdades, pedir al ministro de turno que no existan desigualdades, pero cuando justo al año siguiente la nombra el ministra, dice, bueno, esto lo vamos a arreglar porque lo vamos a hacer todo con transparencia. E insistió en lo de la transparencia. Vamos a ser transparentes. Va a saber todo el mundo cómo se calcula el cupo vasco y la aportación a barra. ¿Se ha enterado algún miembro de esta Cámara cómo se calcula el cupo vasco que en el mes de diciembre se aprobó la modificación de la ley? ¿Os ha enterado algún miembro de esta Cámara que estamos hoy debatiendo la modificación de la ley del convenio económico con Navarra cómo se calcula la aportación a barra? Aquí no se ha enterado nadie. Yo no sé dónde está la transparencia de la que presume este Gobierno. Por cierto, Gobierno, que como decía antes, es el más opaco en la historia de la democracia, con más de 1.200 resoluciones sin atender del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Bueno, no sé de qué prosumen. Y nosotros hemos presentado la enmienda a la totalidad y nos hemos opuesto a la tramitación directa y en lectura única porque se hurta una vez más el debate en este Parlamento porque nada impide que se tramite por procedimiento ordinario. El Tribunal Constitucional ha avalado que se tramite de esta forma. Lo ha avalado, pero no impide que se tramite por procedimiento ordinario. Y no es de recibo que no tengamos ningún tipo de información que se nos presente el texto del proyecto de ley como toda documentación. Y cuando uno pregunta bueno, y las fórmulas estas que vienen al final del texto para el cálculo de la aportación ¿en base a qué? ¿Dónde tienen los informes económicos que avalan esto? ¿Se ríen de nosotros? No nos lo dan. Y cuando lo pedimos por escrito bueno, en la página web del Ministerio en el portal de transparencia pero si no hay nada. No hay nada. Pero ¿dónde está la señora Montero aquella de Andalucía que reivindicaba estas transparencias? Sí, presidente, concluyo. Mire, yo le he puesto ejemplos ejemplos claros de los privilegios de la comunidad foral de Navarra ejemplos y le he dado los artículos donde viene pues no diga que nos inventamos las cosas y por cierto de xenófobo nada. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.